Hola amigos, ¿cómo están? Estamos haciendo la reconfiguración del DJI Odmo Mobile 2 y pues bueno, esto nos da la oportunidad de volver a empezar a retomar las posibilidades que tiene este gimbal que es pues indiscutiblemente una maravilla y que pues bueno, a continuación pues vamos a empezar a hacer unas pruebas de movimiento de este magnífico artilugio técnico Así es que va y acompáñenme